Los cuatro proyectos presentados, el más económico debe de costar 60 millones de euros, el más caro 155 millones de euros. Este proyecto va a ser muy importante para conectar de alguna manera los dos valles, de Bagoyena y el valle de Duracaldea. Y entendemos que tiene que ser un proyecto consensuado, o por lo menos habiendo informado a los dos pueblos, a Elorio y a Rasate, de qué es lo que se va a realizar. Porque va a ser un proyecto que va a tener importantes afecciones ecológicas, va a haber movimientos de tierra, va a haber expropiaciones, y desde luego técnicamente va a ser muy complejo. Entonces entendemos que las diputaciones, tanto la de Vizcaya como la de Guipúzcoa, tienen de alguna manera que informarnos mínimamente de lo que se va a hacer para que nosotros podamos informar tanto a las personas que viven en nuestros pueblos como a las personas que viven en el valle de qué es lo que se va a hacer. Entonces, como bien ha dicho antes Yulene, pues estamos queriendo de alguna manera hacer esto de forma sumitaria, las diputaciones y las dos valles. Sí, básicamente estamos aquí para invitar a las dos diputaciones a que vengan a nuestros ayuntamientos, les abrimos las puertas, a los técnicos de ambas instituciones que vengan, nos expliquen por favor en detalle en qué se van a basar las diferentes alternativas para nosotras en realidad poder saber de qué estamos hablando porque es un proyecto, como ha dicho Maider, de mucha envergadura que va a tener muchas afecciones, con lo cual nos interesa que se opte por la alternativa menos dañina y que afecte lo mínimo posible a nuestros pueblos, nuestros escualdes, y que por favor la decisión se tome con el mayor consenso posible y teniendo en cuenta nuestras opiniones.